Una vez más, la fuerza indomable de la naturaleza arrasó con todo. A las 11, 12, 12 y media, empezó Huayco de frente y para abajo. No sabíamos cómo defendernos, pero todos los oficinos, gracias a Dios, salieron. Y todos los días vamos a estar los mismos. No vamos a esperar que suceda algo peor. Queremos ser reivindicados. El impacto de las piedras y el lodo ha sido tan fuerte que esta precaria vivienda se ha ladeado y prácticamente está sobre el abismo. Aquí vemos una grieta. En medio de una emergencia nacional por las precipitaciones que se registran en el norte del país, una intensa lluvia de más de ocho horas sorprendió a los limeños. La parte norte y este de la capital sufrieron los mayores estragos. Las calles y avenidas de distritos como Independencia, Comas, Puente Piedra y Carabahillo estaban completamente en posadas de agua. Así lo registramos en un recorrido que hicimos en el que se demuestra lo que tanto se anuncia. Lima no está preparada para este tipo de lluvias. El kilómetro 11 de la Tupac en el distrito de Comas y toda la avenida está completamente inundada por charcos de agua. Hemos visto en nuestro recorrido de ya hace casi una hora que las personas tienen bastantes dificultades para poder cruzar la pista, para poder caminar. La cuadra 6 de la calle San Felipe en el distrito de Comas porque es una de las más afectadas. Esta avenida quiero que observen cómo es que el agua se ha empozado. Prácticamente esto es una piscina. Miren cómo se ha formado toda el agua aquí en la pista. Y bajo este panorama es que los vehículos a esta hora de la mañana ya empiezan a transitar. A lo largo de más de 10 cuadras la cantidad de agua empozada o al ras de las veredas de tal manera que empezaba a ingresar a los negocios o casas de las inmediaciones. Yo calculo que deben ser unos 30 centímetros más o menos el nivel al que ha llegado el agua. Porque como ustedes mencionan, efectivamente ya ha llegado al ras de la vereda y está entrando incluso a los negocios que están cerrados. Esta situación también representaba un peligro para los hombres del volante, pues el agua que sus vehículos levantaban al avanzar caía en las ventanas frontales de los otros carros, obstruyendo la visión. Todo el agua que levanta el carro, va a pasar un vehículo en este momento. Observen el agua que levanta los vehículos, tenemos que retroceder un poco para que no nos mojemos. Sin embargo, son los habitantes de los asentamientos humanos en lo alto de los cerros quienes se han visto más perjudicados. Producto de la incesante lluvia, un huaico cayó en Carabahillo y sorprendió a los vecinos en plena madrugada. Más de 20 viviendas están inhabitables. Hay un terreno medio vacío, Pampa, ahí se ha posado el agua. De ahí empezaron, todo el tictito para abajo, bajaron, bajaron poco a poco, poco a poco y empezó a aumentar, a aumentar. Ya de ahí más miedo hemos tenido del huaico. Todo el tictito, mis vecinos salieron asustados. Hemos llegado a la parte más alta de este cerro, estamos ubicados en el asentamiento humano San José en Carabahillo y vemos que todas las viviendas son de material precario y techos de calamina, por lo que se han visto afectadas, seriamente afectadas por la caída de un huaico. La precaria vivienda de rocío pulido, donde viven seis personas, fue golpeada por las piedras que bajaron violentamente con la lluvia. Ellos tuvieron que salir desfavoridos por la ventana. Y esta casa está totalmente inundada de agua. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver cómo ha quedado esta vivienda de material prefabricado. El piso es barro con agua. Esta parte del ambiente sería lo que es la sala, el comedor. Acá tienen una pequeña cocinita con sus utensilios, sus ollas, ¿no? Aquí preparan sus alimentos. Podemos ver que hay un hueco que da contra el precipicio. O sea, esta pared se puede caer en cualquier momento, compañeras. Vemos también acá cómo la fuerza de la naturaleza ha dejado la madera, cómo se ha levantado por este lado. Está completamente inclinada la madera. Casi a las 12 empezó con fuerza, nuevamente y más fuerte. Y ahí ya empezaron a caer piedras y nos dio miedo. Y ya cuando ya estaba más, caía más fuerte, empezaron a caer el lodo, salimos ya desesperados por la ventana. Otro dramático caso es el de Raida Chuputay. Su mueble de madera quedó destrozado y con una gruesa capa de lodo. Todo lo que había en el interior se ha perdido. La pared está completamente levantada. Los fierros también se han quedado aquí en esta zona. Y otro punto bastante peligroso es que el cableado de esta casa está expuesto. Sin embargo, ya la familia que vive acá ha bajado la palanca, pero de todas maneras esto representa un peligro. Aquí vemos el cableado, la llave general. Cerca de 100 familias habitan este cerro en Carabahillo. Todas reclaman la presencia de las autoridades. La última vez que vivieron en carne propia un hecho de esta magnitud fue hace 20 años. Sin embargo, el tiempo no ha logrado que se tomen las medidas de prevención que reduzcan el impacto de la furia de la naturaleza.